El Tribunal Estatal Electoral determinó que no existe razón alguna para que el Gobierno Municipal de Misquiaguala descuente del sueldo de los ediles, un recurso otorgado para telefonía celular. Acordaron integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado solicitar al Municipio de Misquiaguala se abstenga de descontar de su sueldo a regidores y síndico un recurso otorgado para uso de telefonía celular. En sesión ordinaria, los consejeros dieron a conocer que los regidores y el síndico de dicha demarcación buscaron hacer valer sus derechos político-electorales ante dicho organismo al considerar improcedente el apercibimiento hecho por la Contralora Municipal de descontarle sus dietas sin darles el derecho de audiencia y sin que exista un procedimiento en su contra. Al respecto, el presidente magistrado del organismo electoral, Alejandro Javier Nicolás, refirió que se decidió pedir al área de Contraloría del Municipio de Misquiaguala se abstenga de descontar de su sueldo a regidores y síndico un recurso otorgado para uso de telefonía celular, ello sin agotar los preceptos legales y jurídicos. Con información de Jaime Renalde e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.